El Papa Francisco se encuentra en Irak y en el vuelo de ida aseguró que para él era un deber estar en esta tierra martirizada. Y es que Francisco ha deseado desde hace tiempo llegar a este país árabe para expresar su cercanía por las guerras sufridas y también por las persecuciones que sufrieron los cristianos y otras minorías. Su primera cita en el país fue encontrar al presidente de la República para después dar un discurso a las autoridades y a los representantes del cuerpo diplomático. En este primer discurso Francisco hizo hincapié en el papel de la comunidad internacional para llevar la paz a Irak y a todo Oriente Medio, pero sin imponer ideales políticos e ideológicos. El Papa Francisco en este primer mensaje también habló de los yacidíes, esa minoría que tanto sufrió durante la invasión del Estado Islámico. El Papa terminará la jornada de hoy con una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación para encontrar al clero allí en esa iglesia, que fue escenario de la matanza. Más de 50 personas murieron a manos de un comando de Al-Qaeda. Francisco dirá que las religiones no pueden ser nunca objeto de odio, persecuciones y de derramamiento de sangre. Informó desde Bagdad para la Agencia EFE Cristina Cabrejas.